Y adiós, sigamos diciendo sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre cómo eliminar el historial de explorador de archivos de Windows 11. Muy bien, vamos teniendo con el trabajo. En este caso nos vamos a dirigir a una carpeta que tenemos acá en el explorador de archivos y pues el punto es que vamos a eliminar los archivos recientes. Entonces para ello nos vamos a dirigir acá a los tres puntitos que se llama más información. Nos dentro de opciones de la pestaña general nos vamos a dirigir del grupo privacidad a la opción llamada borrar historial de explorador de archivos. Dejamos marcadas las dos casillas y borramos. Si presionamos ya aceptar y con eso pues hemos eliminado toda esa parte. Bueno, si te gusta mi vídeo, like y comparte con tus amigos porque se motiva a seguir adelante. Gracias, gracias por tu fin y amable de atención. Te saluda Gabriel Godinez. Por favor no se te olvide suscribirte al canal, activa la campanita, porque eso me motiva a seguir adelante y sobre todo Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre.